El alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, encabezó a un grupo de trabajo para la recolección de basura en el río Santa Catarina, en donde tras más de dos horas de labor se reunieron más de 2.5 toneladas de desechos en un radio de apenas 500 metros. Mira lo que me encontré aquí, en medio del río Santa Catarina, las flores, la naturaleza, tratando de darnos belleza a la ciudad, pero luego uno se mete acá y pues lo que hay es basura. Todo un reto limpiar el río Santa Catarina, nos da para horas y horas y horas y horas de mucha gente aquí limpiando, pero lo que a mí me motiva mucho es ver tantos jóvenes, 8 de la mañana, sábado, con todas las ganas comprometidos con hacer de esta que es nuestra casa Monterrey, nuestra casa común, una casa más limpia, más verde, mejor para todos.